¿Qué bonito nos dimos besos? ¿Oye, tu hermana trabaja? Sí, trabaja, pero no es como Carmen que trabaja mucho, como nos dijo la jirafa. Imagínate cómo también han de estar la jirafa y Valentina. ¡Ay, qué buenos novios sobes! ¿Y cómo está tu hermana? Pues muy bien, nomás que está trabajando mucho. Es que como... ¿Crees que Raquel, o sea... Ah, no, Carmen, la hermana del osito, también trabaja igual? Pues yo creo. Aunque no creo que trabaje mucho como mi hermana, ya que su trabajo es algo pesado. Trabaja todo el día y llega como en la noche, casi como a las nueve, a las ocho. Sí, pero los fines de semana descansa. Y lo bueno es que hoy es un fin de semana. Así que podremos hacer algo con ella. ¿Qué quisieras hacer? ¡Ay, qué sé! ¿Qué? ¿Y qué hacemos que tu hermana, ya que el osito dijo que su hermana trabaja, este, descansa los fines de semana, hoy es domingo? Sí, me había dicho que su hermana trabajaba la semana. Y Carmen y Raquel, hay que hacer que tengan un duelo a ver quién es la más buena. Sí, está bien. ¡Tenemos una gran idea! Ok. ¿Vamos por la jirafa? Sí. Oye, jirafa, ¿quisieras hacer que tu hermana tenga un duelo con mi hermana Raquel? Sí, nomás deja que llegue. ¿Con cuál hermana quieres? Con Carmen. Ok, ¿entonces le hablamos? Sí. ¿Pero a qué horas vendrán? Puedo venir ahora. Mmm, ok. ¿Y está aquí? Eh, ¿dónde tendríamos que ir a mi casa? ¡En mi coche! ¡Deja, voy por él! Ok. Será un gran juego. Esperamos muy ansiosos. Mmm, sí. Nomás hay que esperar que venga la jirafa y estaremos jugando. Sí, qué bueno. Ahora sí podremos jugar a gusto. Aquí está mi coche. Oh, me gusta mucho. Vean, súbanse para que vayamos por mi hermanita Carmen. ¿Sabes qué? Mejor tú ve. Nosotros nos vamos a quedar aquí esperando un buen rato para platicar. Ok. Entonces voy por ella. Quédense aquí mientras yo voy. De todas formas, creo que no cabían ustedes porque están muy grandes y no como yo que soy más chiquito. Mmm, buena razón. Entonces ve por ella. Nosotros nos esperamos aquí. Ok. Pónganse el cinturón de seguridad. ¡Vamos! ¡También voy a traer a Carmen y a Karol! ¡Protiquen! ¡Protiquen! Sí. Bien. ¿Y quién creen que vaya a ganar? Mmm, yo creo que va a ganar... Carmen. Mmm, sí. Carmen creo que va a ser muy buena. Pero... Tu hermana, Raquel, no creo que sea una mala jugadora. Sí, tienes razón. Esperemos ver quién gana. Yo espero que gane este Carmen, la hermana de la Kirofa, que es muy linda. Ok. Va a tener muchos fans. Ok. ¿Qué tal que si hacemos una... Una propuesta? ¿Qué tal que si hacemos a ver quién gana? Votemos por quién y quién gane le daremos algo. Ok. Yo voto... ¡Carmen! Raquel. Carmen. ¡Chócalas! Ok. Ah, ok. Mejor yo me voy contigo. Ok. Escucho un sonido. Sí, es el carro. ¿Oh? ¡Jirafa! Ah, ya chequé. Me las encontré por el camino, así que las traje para que vengan a ver cómo jugamos. Ah, sí. Ay, Valeria abusada. Ay, hermana. Mmm, hermana. Ay. Raquel, tú vas a pelear con Carmen, ¿sí es cierto? Raquel. Raquel. Tú vas a tener un duelo con Carmen, ¿no es cierto? ¿Qué? Vas a tener un duelo con Carmen. De las cartas de uno. Aquí en el estadio central de juegos. Ok. Ok. Bajen todos. Ay, no hay una parte que no te querías decir. Al parecer, mira, el más grande que tú. Al parecer, es así. Bueno, es que yo soy el hermano mediano. Mi hermana nació antes que yo. Yo fui el mediano. Y de dos hermanas, y la jirafa dos hermanas. Oh, my goodness. Sí, es algo que tenemos en común la jirafa y yo. Ay, hermana. Mejor prepárense para ir al estadio central de juegos. Yo ya estoy, ¿qué crees? Ok. Vengan todos al estadio central de juegos. Bueno, deja llegar, ¿no, hermano? Sí. Bajémonos de aquí. Quítate el cinturón. Es muy lindo tu carro. ¿Cuándo lo compraste? Ay, bájate, Karol. Ay, se cayó. ¿Por qué me tiras? Ok. ¿Por qué? Perdón, te dije que trabajaras. No, no. Te dije a ti. No. Ok. Vamos al estadio central de juegos para comenzar a jugar. ¿Pero quién y quién va a jugar? Pues va a jugar Raquel y mi hermana, Karol. ¿Ya entendiste? ¿Qué pasa? Al parecer tu hermana, Karol, parece de primero de primaria. No, no va en primero de primaria. Bueno, sí va en primero. Ay, es que el otro ya dijo que iba en tercero. Más bien mi hermana va en tercero. ¿Tu hermana va en tercero de secundaria? Sí. Ah, ¿y tú también vas en tercero? De secundaria y tú también de tercero. Órale, o sea que los tres estamos en tercero, pero en diferentes secundarias. Ok, ¿y cuál vas? Yo voy a la cuarenta y ocho. Yo voy a la nueve. Yo voy en la veintisiete. Órale. ¿Y en qué van? ¿En la tarde o en la mañana? En la tarde. Yo también. Estaría bueno que estuviéramos en la misma secundaria, ¿no lo creen? Para mí cambio, para tu hermana, la me cambio. Ok, entonces cámbiate. Yo también me voy a cambiar. Sí. Y si les dicen de cosas, los compañeros, no le hagan nada. Solamente ignórenlos. Y viendo, si tú te vas de la que nosotros nos conocemos, yo me voy contigo. Sí, genial. Todos van a ir a mi secundaria. Ok, ya llegamos a la estadística del de juegos. Saquen las cartitas para que comiencen a jugar. Ay, hermano, es que creo que como son novios, siempre van a estar juntos. Sí, así son los novios. Además, ellos son muy buena pareja. Lo noto porque se doy cuenta. ¿Y tu pareja es Valentina? Sí. ¿Alguien me habló? Yo. Ok. Bueno, creo que ya deberíamos conocer. ¡Ew! ¡Voy a hacerse! Ay, qué sangrones. ¿Por qué todos miran? No, no, más nosotros, los demás se fueron a mirar al otro lado porque dicen que asco. Sí, ya está, niño. Sí, ya sé. ¡Vamos! ¡Ay, tengo esto y mormada! ¿Tengo mormada? Carver y Raquel. ¿Sí? ¡Besos! Ok. Osito y las cartitas, yo no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. No, 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 no. Cartas. Sí, acúmódense todos. Ok. Los de acá son de mi lado. Los de acá son de tu lado. Sí. ¡Tenemos tres minutos! ¡Suéltora! ¡Mira! ¿Estás tan feliz? Este tengo que escaperlo como desnacimiento. Ya, comencemos. Comencemos a jugar. ¡Comencemos a jugar! ¡Duelo! Comencemos a jugar. Yo saco una carta. Sí. Este no vale. Tampoco. Tampoco. Es así. ¿Y ahora quién va? Tú. Ok. Ok. ¿Cuál es el estatus que yo usaba? Primero voy a usar este reverso amarillo. Luego este rojo. Y al final este tres. ¿Sigues? Ok. A ver este también. Lo siento. Toma dos rojo. Ay, no puede ser. ¿Sigues? No puedo poner hasta que tú pongas carta. Este me servirá mucho. Pero... Sí, señor. ¡Dale! ¿Qué es eso? ¡Ay! Un más cuatro. Ya vas tú. No, no. Este está bien. Este está muy bien. Aquí voy yo, ¿verdad? Voy a usar este nueve. Sí, este. ¡Oh! Cuatro. Yo voy a usar este seis. Ahora es tu turno. Cinco. Cinco. Ah, tú chupiré usar. ¡Es de cuatro! ¡Sí! ¡Gané! ¿Oh? ¿Ganaste? Sí. ¡Tan rápido! ¡Ay, qué rápida eres! A ver, tú escartan. ¡Qué malas! Lo sé. Pero ganaste limpio. Y la ganadora de esta patea es... Carmen. ¡Sí! Sí, a mí, hermanita. ¡Olé! 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 ¡Sí! 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 ¡Tranquilos! ¡Ay, es que nos gustó que ganaras, hermanita! ¡Sí! ¡Ay, quiero comprar algo! ¡Quiero jugar más o menos con un tipo fútbol! A ver, vamos a ver qué hay. ¡Vamos! ¡Aquí hay! ¡Ay, aquí hay, señor! ¡Olé! ¿Por qué no tiene un ojo? Es que estoy tuerto. ¿Qué necesitas? ¡Yo quiero! ¡Eto! 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 ¡Ah, este juego de fútbol! ¡Sí! ¡Ah! ¿Cuánto cuesta? ¡Diez pesos! ¡Diez! ¡Tome! ¡Llévense! ¿Les doy bolsita? ¡Nomás sí! ¡Ok! ¡Llegamos! ¡Tengan buen día! ¡Oh! ¡Qué pedazo! ¡Llegamos! ¡Lo vamos a abrir! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ábranlo! ¡Sí! ¡Para jugar este juego! ¡Ya tengo ganas! ¡Es un muy grande juego! ¡Y aquí es! ¡Mmm! ¡Un precio muy barato! ¡¿No lo crees?! ¡Mira! ¡Y no sirve para pagar muchas veces! Oh, lo están abriendo ¿Y tú sabes jugar y si juego? Sí ¿Quién juega conmigo? ¿Quién me reta? Yo Ok Oye, pero si yo quería jugar Después de mí Además, puede ser una partida rápida Está bien Primera bola, a ver, yo Quiero ser estos ¿Cuáles son esos? Los rojos, tú, osito Los azules Ok, ¿y cómo se juega el juego? ¿En serio no sabes? Se juegan Ah, miren, unos carayones Se juegan Haciendo ¿Cómo se llama? Ah, tenemos que De cuenta ser desde este Y tú tienes que meter a la donde está este Y yo tengo que meter a esto Entonces, si lo meto, gane un punto Ah, ok Y si somos empate Tenemos que hacer otra jugada Ok ¿Y quién empieza? Yo ¿Y las pelotas? ¿Las pelotas? ¿Ah? ¿Qué habrá pasado? Aquí hay una Pero eran dos No está la debajo de aquí Ah, ahí está Bien, este es mi libro Que aquí tengo el producto Y de enviar La carne es mi secundaria Mi mamá Mi mamá Daba unos de cien pesos Mi hermano Ey, no me metas a mí Bueno El tal hermano mío Se lo compraron Y no lo quiere Así que yo lo tengo que utilizar Y él dice Ay, mamá ¿Me das dinero para la pupilería? Y yo Saca de aquí Y dice Ay, es que no sé si tengo A ver si le digo Todo lo que tiene No me hace caso Pero bueno Ya no importa Si él no puede jugar Vamos Comencemos a jugar Seamos Sí Vamos Dale Dale ¿Puedes pegar? Rémpela Dale de este lado Porque No, 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 no ¡No! No, no, no ¿Por qué te la doy? Ay, casi Casi No puede llegar Casi te ganaba un gol Gané un gol A ver Unos Nachos Ay, se cayó una imagen ¿De dónde? De aquí Ay, ven su lengua Ay, sí, ya con eso Yo tuve un juego de chiquito Y se me le cayeron Ay, se voló Se voló Bolita, como diciendo A los deliciosos Bolita, por favor Otra vez se volvió a salir Fue la pelota Otro ¡Ese no fue! 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 Ahí va No 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 No, no puede No puede No puede No puede Ay, se lo va a romper Casi Casi No se ha tramposo Ay, 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 ay No Se ha divertido este juego Casi, casi Casi, casi le meto Se volvió a salir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, está rechiendo este juego! No sé, hasta mi medio ¡No, no, no! ¡Se lo voy a ganar! ¡Se lo voy a ganar! ¡No, no, no! Ay, casi, casi Ay, siempre que te voy a meter un gol nunca bueno ¡No, no puede! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Es que no sea tramposa! ¡Tramposa! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ya son tres goles! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Y la otra bola aquí está! ¡Ya son tres goles! ¡Sí! ¡Tres goles todos! ¡Sí! ¡Sí! Porque ya pusimos otros El otro lo eché y se vino para que ahí se nos baileamos. Sí, se baile. A ver, ganase él, así que otra partida. Sí. A ver, deduzco las... Ay, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no, ella tonta. No, de una. De una, porque no se hace una pelea. A ver, ahí va. Vamos a pegar. ¡No, no, no! Sí, casi, casi. Sí, sí. Es que mira, no llega el de este. Ey, lo vas a romper. ¡Te ha rompido! ¡Ah, está chiva, chiva, chiva! ¡Chiva, chiva, chiva, chiva! ¡Chiva, chiva, 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 chiva! Ay, no lo alcancemos. Espérate. Pase la bolita, bolita, por favor. A ver. ¡Ah, la bolita! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, bolita! ¡Se le cayó otra la imagen! ¡Mírame! ¡Ya, ya, suéte! ¡Ya, ya, suéte al sencillo! No, no, no. ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! La pelota. Pelota, por favor. Ya osito. Ya osito. ¡Ah! ¡Oso! Ay no, no la alcanzo La bolita Ay aquí está Pensé que la había metido con Continuará